¿Eres papi? Sí, contento por eso. Poco a poco volviendo y feliz por eso. Hay que sumar como sea para asegurar la copa. Sí, hay que sumar, hay que sumar, que tenemos que dar a la 2 de la tarde. Le fallaste un par también. Sí, me fallé dos. Lo bueno es que se ganó, aunque todo se ganó. Hay que sumar a los de todos para asegurar una copa al menos. No, sí, tenemos que sumar cada partido que viene adelante. Tenemos que sumar y tratar de respetar la paz siempre. Es un partido importante que me ha dado mucho. Y pusimos la gota que nos faltaba que tuviera un partido pasado, pero bueno. Gracias a Dios ganamos. Llegaron goles, jugó mejor. Sí, sí, sí. El equipo de Galvez salió a atacarnos. Hubo espacio y luego apodochamos. ¿Volvieron la tranquilidad? ¿Hacen tranquilos ustedes? Sí, sí, pues sacamos una diferencia importante. Ahora hay que pensar en un partido concentrado en ahí. ¿Estos tipos de goles hacen que pidan una continuidad, no? Sí, se puede decir sí, pero el que decide es el técnico. Y uno tiene que aprovecharlo nada más. Él ya... El... El... Pasa que es difícil... Ser entrenador y tener a tantos jugadores contentos realmente porque todos quieren jugar, pero bueno. Los 11 que juegan son los que representan a todo el plantel y bueno, y representar el resto tenemos que complementar o poner todo el granito cuando no toca entrar, ¿no? Yo creo que no queda... Bueno, tener el tercer cupo, ¿no? Que es lo que estamos peleando para esto. Su único rival de esa era la U, quien le ha sacado 6 puntos. Bueno, tenían 4 con 2 más y ellos se han empatado a 6 puntos, ya más o menos. Sí, si la U será el rival último que gana su partido y otra la gana su partida también. No sé qué porque buscan objetivos grandes, pero bueno, ¿no? Son 3 los que ganan a la Copa y esperamos que seamos a otro el tercero, ¿no? No, gracias. Copa. Sí, sí, pero igual como estamos jugando acá de locales, tenemos que jugar también de visitantes, ¿no? Creo que tenemos que sacar el mayor puntaje posible fuera y creo que ese va a ser el plus para poder asegurar ese cupo, ¿no? Se viene CNI, un rival complicado, el domingo y luego el clásico, ¿no? Partidos fundamentales para ustedes en el hecho de poder asegurar de una vez el cupo a Copa el próximo año. Sí, 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 son partidos difíciles. Creo que CNI viene golpeado por lo que pasó allá en Ayacucho, así que creo que van a tener que reivindicarse con su frente, así que ya va a ser muy complicado. CNI nos ha hecho un buen partido acá y creo que ya también lo hace, así que ir con la cabeza inteligente, hacer un partido inteligente y pensar en después lo que es el clásico, ¿no? Siempre. Veníamos de un partido donde nos dolió a todos, los aliancistas, nos dolió. Y la única manera de sobreponernos es ganar. Es ganando para poder tratar de entrar a la Copa. Así que, partido donde del primer minuto salimos a buscar. Pienso que sufrimos demasiado, no tendríamos que haber sufrido tanto, hemos perdido en muchas ocasiones de goles. Pero bueno, lo importante son los tres puntos, que el equipo anduvo muy bien en todas sus líneas. Y bueno, ojalá hubiésemos definido el partido antes. La gente que agradecerle, no hay que decir nada, que agradecerle, porque hoy vino mucha gente, alentó, antes del partido vinieron los chicos del Comando Sur a hablar con todos, para darnos el apoyo. La gente alentó los 90 minutos, íbamos cero a cero el primer tiempo, y la gente siguió alentando. Es decir, a la gente lo único que hay que decir es agradecerle. Agradecer toda la confianza y el cariño que nos brinda.